Gamba total. Se ha pasado antes por mi directo modo ¡Oh, ah! Y yo, ¡oh! Me encanta el nombre. Y más cuando una de las frases que más uso cada vez que estamos juntos es que hacemos el gamba. Vale, pues de mientras, ahora vuelvo. ¡Manchillo! Eh, creo que ya, por fin. También tengo para hacerle picos a este hombre. No, ya. Cierra la puerta, por si acaso. ¡Eh! ¿Cómo? No, me ha echado para atrás otra vez. Pero te sale algún error. No, no, directamente no. No. Es que es raro, eh. No quiere que juegue contigo. ¡No! Es que no entiendo. Es raro de narices. Total. No sé. No sé. Es raro. ¿Por qué? O sea, tu personaje estaba todo bien. No tenía ningún problema, ni... Ni nada. Ya, no sé. O sea, que me quiero decir que no es como a este hombre que literalmente colapsó. Buah, poder encontrar plantas malta y farmearlas es una delicia, eh. Porque pega un montón de madera y fibra. Ya. Ya ando en modo depresivo, espérate, ¿sabes? Lo peor es que ni siquiera me pide contraseña. Sí, no, la he quitado. Es que la he quitado. He puesto que sea solamente para amigos. Ah, vale. O sea, si no tengo agregado a la persona, no puede entrar. Vale, bien. Lo malo de este tipo de juegos es lo que te has comentado. Que al final... Eh... A veces dan muchos problemas y tal. Joder, recuerda... Recuerda al Green Hill una vez que literalmente fue entrar y a decir todo... ¡Bua! ¡Hostia, verdad! ¡Ay, me había olvidado! ¿Sabes qué? ¡Qué bonito el día! Que literalmente fue entrar y decir... ¡Bueno, pues hoy no se juega a Green Hill! Eh, tal cual. Hoy, por lo que sea, el juego ha decidido que no quiere... No quiere. Si el juego no quiere, pues yo no le voy a obligar. Básicamente, básicamente. Aquí todo con sentido, ¿vale? Si el juego no quiere, yo no hago. ¡Ay, Peque! Ahora le decimos a este hombre que te... ¡Ah, me está mordiendo el dedo del pie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espeque los cojones que te den por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te jodis! Estoy en la zona de fibra, por cierto. Bien, bien. Porque todo pide fibra para las uniones y tal. Es que me encanta porque el gato quiere subir a dormir. No, mordiéndome no vas a lograr que te suba antes. ¡Coño, ya! El gato literalmente yo tengo para ofrecer mordiditos. Es que tiene dos meses. Ya. Es que es un hombre. ¿Qué? ¿Qué te pasa, escarabajo? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hago... ¡Pla! No le he hecho una mierda. ¡Ja! ¡Ven! ¡Sí, ven! Ya te subo, ya te subo. Pero prometeme que no vas a jugar con los cables. Ya, lo primero que vas a hacer va a ser ir a los cables, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Sabes lo mejor? Que el gato negro al final ha acabado llegando a mi casa en Halloween. ¡Qué curioso! ¡Qué guay! ¿Eh? ¡Qué guay! Imagínate tener aquí un gatito de dos meses. ¿Qué cosí? Un barramiado. Sí, lo peor de todo es que es panzón. Cada vez que come se vuelve panzón. Está chiquito está panzón. Es feliz. Es panzón. Todo bonito. Todo panzón. Hostia, ronroneo, Maximus. ¡Hola! Oye, ¿el escarabajo? Te daba cosas para un coso interesante, ¿no? Creo. Sí. Vale. No muerdas el micro. Gracias. Me encanta. No muerdas el micro. Tío, que no, ¿eh? Que no. Que no quiere que juegue hoy contigo. Voy a probar a quitar directo y todo, a ver si sabes. Yo qué sé. Hay algunos juegos que pasa eso, ¿eh? Que de repente, si estás en directo, dice... Es que no me llega la suficiente red. Yo cada vez que tengo que entrar a roll, tengo que entrar antes y luego tarde. Es una movida súper rara. Es que no entiendo. No, no, no tiene ningún sentido, pero pasa. Vale. La siguiente mejora que voy a hacer es hacerme la guadaña. Que tengo para hacer dos. Luego farmaré un poco más y te daré otra a ti también. Gato, ¿no puedes pegarte con la flecha? ¿Puedes? ¿Cómo? Porque se está intentando pegar con la flecha del ordenador. El gato, literalmente. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Lo está mirando con ganas. O sea... Ahora se está pegando con tu personaje. Como tiene que ser. O sea, ahora te está pegando un amigo, un tal, y un gatito de dos meses chiquito. ¡Ay, no! He comido. Bueno, da igual. Te has comido una cabeza. Hostia. Oye, te ha venido bien comerte esa cabeza. No, es que tenía el medidor de hambre entero. Que me muero. No te mueras. Me estamos tosiendo, hijo. ¿Qué pasa? Ahora tampoco puedo toser. Vale. A ver. Me voy a curar. Y acto seguido voy a ir al árbol. Me da cuenta de una cosa. ¿De qué? ¿Un juego de matar bichos? Yes. ¿Un juego de matar gatitos o animalitos adorables? No. ¿Sabes? Es como... Somos muy selectivos, ¿eh? Yo siempre. Tengo 100 de fibra. Con eso voy a poder hacer muchos casos guays, ¿sabes, gatito? Vale. Por favor. Comida. Comida, 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 comida. ¿Dónde estaba? ¿Dónde creé? Estaba aquí abajo, creo. Comida, 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 comida. Tengo para hacer... Uf. Tengo para hacer un montón de setitas. ¿Por qué me mordes? No muerdas el micro. No muerdas el micro. No, tampoco muerdas el móvil. Oye, te voy a comprar un mordedor. Sería de los suyos, sí. Au, chute. Eh. Mi dedo tampoco se muerde. A ver si te sigo, hijo de puta. ¿A dónde vas a hacer? ¿La madera refinada dónde se hacía? Que lo dijo Eloy, pero... ¡Ay! Te ha quedado... Te ha quedado claro. Pues... ¡Meee! Ahí se hace el humo de lo refinado. ¿Te ha quedado claro? Es que, claro, estamos hablando con... Gatito... Gamer... HK. HK. Ha jugado ya este juego. De hecho era beta tester. Claro, claro. Entonces, en verdad, te ha dado la indicación. Lo que pasa es que, claro, como no lo entendemos... Quiero llegar al punto de matar a hormigas de un solo golpe. ¿Eres consciente de que has dejado ser gata un mundo más? ¿Quién? El gato. Ah, vale. Pensaba que era yo con mi imitación de gato. No, no me deja unirme. Pues no sé por qué, tío. No, es cierto. ¿Te pegamos? Sí. A ver, te iba a decir que te probases a salirte del mundo y volver a entrar. Sé que parece una idiotez. Voy aprovechando que estoy casi en base. Guardo y salgo. ¿Te has tirado un peo? Es con aceite y madera. Ya. Y ahora te pregunto. ¿Dónde se hace el aceite? Claro, claro. ¿Te has tirado un pedo, guapo? Espérate, voy a matar a este. Que si no salía. Uy. ¿Qué pasa? No, no, no he dicho que tú te hayas tirado un pedo. ¿Hablaba de lobo? Sí, perdón. Sí, 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 sí fui, perdón. ¿Tú cómo te vas a tirar pedos? Tú eres un saver, ¿eh? Ah, es verdad. Mira, aquí se hace aceite con las semillas. Y... La mavera refinada. Vale, 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 vale. Pues entonces espérate. Voy a guardar cosas aquí. No sé, voy a guardar esto aquí. Esto aquí. Esto ya entre vosotros vais viendo cómo lo gestionáis. Ya está. ¿Ya te has salido y vuelto a entrar? Eh, voy a hacerlo ahora. Que acabo de llegar aquí. Eh... Vale, vale. Guardar. Hola, Peque. Salir. ¿Estoy saliendo? ¿Jugar? ¿Seleccionar a Volca? Por cierto, ¿has visto lo que estamos liando en Southpawks negocios? Sí. Sí, yo fui de los primeros en empezar eso. Lo del general, ¿no? Lo sé, lo sé. ¿Sabes? Yo fui de los... ¿A qué número hemos llegado? Sí, 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 sí. Sí, yo todos los días me voy metiendo y se lo digo... Eh... Y se lo voy diciendo a ver en plan, al que no se lo ve por qué número va. Eh... Privado, en línea... Estoy por quitar el en privado y poner contraseña. A ver si... A ver si de repente es el privado. Eh... Prueba, 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 prueba. Vale, pues entonces... Quito esto. Eh... Va a ser... Esta la contraseña. ¿Vale? Vale. Casi le doy a borrar el mundo. Este mato. Empezar. ¿Quieres morir? Llegué. Hola. Vamos a comprobar una cosa. He puesto el mundo con contraseña otra vez. A ver si le deja entrar con contraseña. Lo cual sería bastante raro, pero quizá le genera conflicto en algún sentido. ¿Eh? Que he creado el mundo otra vez con contraseña. A ver si así le deja esta mue. Ah, vale. Ya, ya estoy dentro, por cierto. Pero no sé por qué os va tan mal. No sé, a mí es que... Lo que me pasaría es que cuando estábamos haciendo eso... Sí. Se me bugeó, se me quedó pilladísimo. Tuve que renunciar el ordenador entero. Uh, vale. Vale, vale. De ahí se bugeó. Por lo pronto me sale que alguien ha entrado. Yo. Vale. Mamá mía, ya no puse el spawn en la cama. Qué putz asco. Voy a voltar a aparecer otra vez aquí arriba. No puedo, pero voy a voltar a aparecer aquí arriba. Bueno, pues no. Vi cogiendo los materiales que hay aquí arriba, ¿sabes? Te va a sonar extraño, pero creo que si era la contraseña. Pues la ha dejado, está dentro. Y será verdad. Está dentro, ¿eh? ¿Qué cojones? Al menos, cero sentido, la verdad, ¿eh? Bueno, voy a ir iniciando directo. En plan... ¡Ok! ¡Wow! ¡Estás enoig! ¿Nos acabamos de quedar todos igual? Sí. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Juan Carlos. ¿Qué? Madre, Hugo, que he hablado contigo. Pesado. Vale. Me deshago de la espada de madera y me quedo con el... La guadaña esta, tu guapa. Es que es una fumada, ¿no? Mete por dos la guadaña. De un golpe pesado, mete dos. Quédate quieto ahí, ¿eh, lobo? Sí, 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 sí. Estoy haciendo gestiones. ¿Gestiones? O sea, el empresario, joder. No, eso es en roll. Eso es en roll. Vale, es verdad. Acabas de tirar otro... No, 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 tú no, tú no. No, no, tú no. Brocheta... Voy a hacer brochetitas de hormiga. Tío, antes ha preguntado a lobo... Sí, 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 sí. Estoy haciendo comida para los hombres. Literalmente. Antes ha preguntado a lobo... Vale, sí, y como... Uy, uy, uy... ¿Qué? Nada, que... Se me está gallando esto. ¿Se te está gallando? Macho, hasta que no me ha matado una hormiga no me ha mandado la receta de la brocheta, tío. Es increíble. La puta de crear el personaje nuevo es esa. Tío. Que no sabes nada. Pero lo que sí molaría es que... Que se compartiesen las... Sí, o que... Yo qué sé. LOL, qué puto rápido ataca esto. ¿Te hago daño? Sí. Sí, sí, sí. Me tendría que hacer el arco curvo solo para los que tengan caparazón. Sí. Yo tengo el normal, pero el otro geno es un poco coñazo. Yo creo que me lo puedo crear. No lo acuerdo con él, pero creo que sí. A ver... Eh... De lo malo es que... Ah, no. Hilo de seda necesito. Ah, vale. Entonces, sí. B, A, C, matar arañas. Pues, seguramente. Sí, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar la seda? O, matar arañas y que nos dé la receta de seda. Tengamos que matar más arañas para poder hacer esa receta. A ver, sabemos dónde está el nido de arañas. Otra cosa es que quiera ir. Ya, la verdad que no apetece. Sinceramente, lo que nos partieron la cara. No, no. Y encima son de las saltarinas, ¿sabes? ¿Qué puto asco, tío? Que yo donde vivo está lleno de esas. A mí se me da mucha... Yo donde vivía antes con solo decirte que, literalmente, había arañas. Que, yo que sé, yo a veces cogía y hacía la broma de... Oye, que estamos en Australia. A ver, es que a mí me pasa una cosa, ¿vale? Yo, si la araña es grande, pero corro más que ella, a tope. Pero si la araña es mediana y salta más que yo... Pues a lo mejor lloro. No sabes qué cosa, en la verdad. Porque de repente la araña... Yo en plan... Mira, está muy lejos. Salta y la tengo en el pecho. El otro día había una en mi puerta. Y tenía que abrirle la puerta a esta mujer. Y dije, mira, voy a hacerlo rápido, indoloro. Creo que tardé bastante más en abrir la puerta. A ver. Escúchame, este arma es la polla. Oye, está anocheciendo, porque estos ya tienen la... Los ojos verdes. Sí. No me jodas. Sí, mucha felicidad. Tenés que estar al lado. Sí, sí. Mira, este hombre ya está aquí. Y Kumi está a dos giros de llegar también. Está en proceso, tío. Sí, está literalmente a dos giros de llegar. Al río nuestro. Verála. Por qué me he hecho un palo de madera. ¿Por qué me he hecho un palo de madera? Por buena pregunta. No he hecho sin que se tenga en todo. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Y luego a deshacer esta casa. Mi, 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 mi. Hostia, en verdad tenemos que deshacer para ver lo que sea. Aunque fíjate tú Yo no deshacía esta Por si acaso Yo la dejaba funcional Por si acaso O sea, con lo que tengo en el inventario Ahora, tenemos para hacer Dos casas exactamente igual a estas Literalmente Vale, pues Vamos a donde el árbol, donde estáis Aquí Lo que sí que pillaría Es el resto De recursos como Como por ejemplo La fibra Y algo de